Y creo que todos nos preguntamos, pues, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está Dios? Después de tres años del ejército en las calles, tuvimos once veces más asesinatos. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Madro Avendaño Figueroa no debió morir. Joaquín García Jurado Carmona no debió morir. La lluvia de muertos, heridos y desaparecidos cae como una lluvia maldita. El desfile interminable de fusilados en la calle, de imágenes de gente colgada en los puentes, de decapitados abandonados en las veredas, se suma cada día a las estadísticas de la violencia mexicana heredada de la estrategia de lucha contra el narcotráfico aplicada por el expresidente mexicano, Felipe Calderón, y respaldada por Estados Unidos. De México, digamos, hoy en día nadie habla de menos de 85 mil muertos y también, aún cifras oficiales, no son menos de 27 mil los desaparecidos. Entonces sí, es más que un drama, es un exterminio masivo y además selectivo porque permanentemente en México hay una eliminación selectiva de activistas sociales, de reporteros, de defensores de derechos humanos. Hasta no hace mucho, la sociedad estaba sumida en un extraño silencio. Pero un estallido más, entre tantos semejantes, un puñado de muertes más, se volverá una revelación colectiva. La muerte a finales de marzo de 2011 de Juan Francisco Sicilia, 24 años, hijo del poeta mexicano Javier Sicilia, asesinado por el crimen organizado junto a otros seis muchachos en el estado de Morelos. Javier Sicilia encarna desde entonces en la piel y en los huesos las transformaciones de la sociedad mexicana. Asumo a través de la muerte de mi hijo la muerte de todos. Desde este momento, todos los muchachos asesinados en este país, que son la mayoría, son mis hijos. De la muerte de su hijo, Javier Sicilia hizo una causa, pero no la suya, individual, sino la de todas las víctimas de la guerra mexicana. Queremos justicia. Gracias por estar con nosotros, señor Sicilia. Gracias porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta, gracias porque voy con mis hijos. Y yo salí a dar una palabra. Algo sucedió a partir de esa palabra y a partir de las movilizaciones que ya se habían dado antes de que yo diera esa palabra. Javier Sicilia salió a la calle a reclamar justicia por su hijo y por las decenas de miles de víctimas que la narco lucha había dejado en el país. A partir de allí, nació uno de los movimientos sociales pacíficos más fuertes del último cuarto de siglo. Marchas, caravanas a lo largo del país, poco a poco México fue abriendo los ojos ante el horror con el que convivía. De esas marchas surgió un grupo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con él, las caravanas que recorrieron el país recogiendo la palabra antes silenciosa. La de las víctimas, quienes fueron recuperando no solo la palabra, sino también la dignidad y a veces sus derechos. Una especie de milagro cívico nacido del horror, de la tragedia. Era un poeta el que estaba moviendo a México. Eso no se había visto. Se había visto justamente en otras trincheras. Y yo creo que se despertó allí, a partir de esa muerte, de la muerte de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, fue despertar la reserva moral del país, que estaba dormida, sojuzgada, ahogada, pero viva. Fue un desafío colectivo al Estado, que no se hacía responsable, y a los narcos, que ejecutaban a miles de personas a la sombra de la impunidad. La poesía fue, en este movimiento, en esta lucha por la justicia y la verdad, una clave, un elemento decisivo de la movilización colectiva. El silencio de la palabra cede su lugar a la voz de la tierra. Todo lenguaje poético, de alguna manera, rompe la univosidad y lo unívoco de los lenguajes políticos y permite volver a ver la realidad en su profundidad, en su horror y en su humanidad. Habíamos conocido de frente el dolor de la gente. Cuando escuchas a una madre, cuando escuchas a un hermano, cuando escuchas a un padre, que no puede expresar el dolor, empecé a descubrir un México que no conocía. Personas que estaban realmente dolidas y realmente sin esperanzas, sin respuestas, con mucha impunidad, con un Estado que aplastaba y volvía indigno al humano. Había un abandono muy profundo y una desesperación. Yo sentí eso, sentí una desesperación muy profunda de la gente y mía. Encontramos algo muy doloroso, pero muy esperanzador también. Era una mezcla de sentimientos muy profunda. Era ese dolor, pero esa esperanza también. Javier Sicilia obligó al Estado a votar una ley de víctimas y también, a su manera, forzó a un país a mirar de frente el drama que estaba viviendo. Con el drama, digamos, del exterminio, de la delincuencia, del delito común, hubo una posibilidad de que la gente pudiera desterrorizarse por un periodo, por un momento, y fuera capaz de confrontar a la autoría para decir, este ya basta. Creo que fue un momento importante en la historia de las movilizaciones en México. Fue una coyuntura histórica de mucha acumulación, de dos, tres años, ya no de miedo, sino de terror en la gente, muy fuerte. Y entonces no se veía cómo poder expresar esto ante la autoría, porque iba creciendo la violencia y la agresión del delito organizado. Y entonces la coyuntura de un personaje como Javier, perteneciente a lo que uno podría llamar la reserva moral de este país, en el área del arte, de la literatura, y sobre todo de miles y miles de víctimas que vieron la posibilidad, al escuchar las palabras de Javier, un poco de decir, bueno, estoy en la misma situación, amplíame el micrófono para que yo también pueda tener una esperanza de volver a encontrar o resolver un caso de muerte de un familiar. El terror adormece también, el terror busca escapar por salidas que nos llevan a la indiferencia, a una aparente indiferencia, pero que están dormidas como fuerzas vivas. Realmente, mientras a un pueblo no se le mata el alma completamente, la fuerza moral, la reserva moral, está allí aguardando algo que lo detone. El movimiento por la paz con justicia y dignidad hizo progresar la conciencia colectiva, comparte junto al movimiento zapatista que salió a la luz hace más de 20 años con el subcomandante Marcos, un privilegio poco común, concitar la atención, revelar, denunciar, dejar al desnudo la verdad con la fuerza de la palabra poética, una suerte de mediación mágica entre la violencia y el anhelo de justicia. Los dos grandes movimientos de los últimos 20 años que tienen una posición moral indiscutible fueron generados con un lenguaje poético. En el caso del zapatismo y de Marcos fue con los indios, las comunidades indígenas en el caso del movimiento por la paz fue las víctimas de esta guerra que desató Felipe Calderón contra el narcotráfico. Y creo que ambos movimientos con diferentes lenguajes poéticos pero siempre utilizando los recursos de la poesía, las imágenes, los símbolos, las metáforas, funcionaron y develaron un horror que estaba oculto bajo los lenguajes unívocos de lo político, bajo la abstracción de la estadística y develaron también la responsabilidad del Estado frente a esa humanidad negada. Tocaremos la puerta cerrada, no la puerta hacia el vacío, sino la que conduce a la antesala de las cosas extraviadas. La paz, la confianza, el amor. La poesía nace de lo más profundo, de lo humano. La poesía está allí en el centro de ese corazón y eso es lo que le ha permitido a ambos movimientos hacer lo que han podido hacer por las víctimas, consolarlas, darles dignidad, darles vida y contra el crimen organizado, contra el Estado, desde ahí el señalamiento de su inhumanidad, de su terrible desprecio y de las deudas, sobre todo la del Estado que tiene con las víctimas o con las víctimas estructurales como son los indígenas. Con el apoyo de autoridades civiles y militares, como posteriormente fue torturada, violada durante muchos días y decapitada sangre. No hay que llamar a la policía, hay que llamar a la poesía ciudadana. La sensibilización a través de la poesía jugó un papel importantísimo. Fue una construcción de intuiciones maravillosas, poéticas, que hicieron posible que esto que ya estaba en la intuición, que ya estaba en el nombre de mi hijo Juan Francisco y de sus amigos, empezara a ser la palabra y el nombre de todos con sus respectivos, apellidos, nombres e historias. Esas historias, esos nombres, esos casos que no tenían ni voz ni derecho es justamente lo que la caravana de Javier Sicilia irá descubriendo en el largo periplo por un México de pie y dolido. Un viaje donde no faltó ni el amor, ni la alegría, ni la risa, ni los payasos. Empiezas como a vivir realmente todo lo que uno sabía en carne propia. Y tuvimos que confrontar esa inmensa cobardía, ese inmenso sinismo tanto del Estado como de los criminales. Y lo desafiamos desde nuestra pequeñez y con esa pobre arma que se llama el amor y la dignidad. Este dolor, estas muertes, esta visibilidad es como el arte del mimo. Tú puedes ver aquí una pared y racionalmente sabemos que no está. Lo que sucedió en la caravana es que fueron muchos mimos que mostraron una pared invisible que todo el mundo sabe que no está, que no se puede tocar, pero que se puede crear y que lo puedes lograr que el resto del mundo lo vea. Y a través de la risa puedes, a través de esto o sin esto, puedes estar feliz de que el otro lo haya visto. A mí nunca me ha gustado la palabra desaparecidos porque están más presentes que nunca gracias a estas caravanas. Porque cada vez que dices desaparecido lo estás recreando. A la hora de contabilizar los logros del movimiento quedan varias evidencias. Una, la visibilidad, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la implicación ya evidente de los órganos de seguridad en los crímenes cometidos. Creo que el movimiento por la paz lo que dio es rostro a esos pasos de discusión de saber qué es lo que estaba pasando, que se empezaban a contar por organizaciones o por especialistas y que más tarde a través de las historias que se han visibilizado mucho en los medios de comunicación es lo que ha ido marcando que estas cifras tienen un rostro, tienen una historia. Yo soy madre de cuatro hijos que están desaparecidos y no sé nada de ellos. ¿Fueron víctimas o de las autoridades y de las policías estatales locales o de las fuerzas armadas o del delito organizado? Un elemento fundamental inicial es se recuperaron los nombres, las historias personales y la dignidad de las víctimas. Juan Julián Fernández Álvarez no debió morir. No debieron morir. Estamos en un México muy lastimado, muy acosado también y da miedo a hablar y lo que rompió Javier fue el miedo, el miedo a expresarse, el miedo a salir. Era un México, es todavía, pero era en ese entonces mucho más un México dormido. Quieren acabar con el miedo, pero no nos van a ganar. Somos más los que queremos un mejor país. Nadie nos va a ganar. Infunde esa imagen. Que reaccionen las conciencias de la gente, que no se queden callados, que hacen la voz o nos van a hundir cada día más. ¡Basta! ¡Basta! Estamos hartos, estamos hartos. No nomás de la delincuencia, sino de corruptos. ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! Y en los primeros diálogos de paz con el gobierno mexicano, en el peor momento de la narcoviolencia, las autoridades fueron capaces de decir mucho más que lo inadmisible. El primer diálogo con el presidente Calderón que atrevió a decir ¿por qué no le reclaman a los narcos? Fue cuando yo le respondí, le dije, bueno, pues dígame que no hay Estado y nosotros nos arreglamos con los criminales. Pero hasta donde yo sé, un Estado tiene que responder por esto, ¿no? Por las víctimas, por la seguridad, por la paz, por la justicia. ¿Cómo el Estado va a esgrimir otro argumento si sus mismos órganos de seguridad están implicados en la violencia? Son un eje del espiral sangriento. Ante la afirmación de que la estrategia de seguridad pública del gobierno ha empeorado las cosas, yo creo que al contrario serían peores si no hubiéramos intervenido. son víctimas o de las autoridades y de las policías estatales, locales, o de las fuerzas armadas, o del delito organizado. Un elemento fundamental, inicial, es que se recuperaron los nombres, las historias personales y la dignidad de las víctimas. Por lo menos ya no pueden ocultar el dolor ni ocultar el horror y tienen que, si tenemos todavía esa capacidad y esa fuerza moral, tendrán que rezar sí y encontrar una ruta de justicia y de paz. Cuando un pueblo se une y desafía a un Estado que no se está cumpliendo con la voluntad de ese pueblo, empezamos a vivir la democracia. Eso es lo que sucedió con las movilizaciones. Un pueblo entero, izquierdas, derechas, salió a decir y al Estado y a los criminales así no, hijos de la c***. Perdón la palabra, pero son exactas. Y en ese momento el Estado tuvo miedo y en ese momento vivimos un momento democrático. Fue la presidencia, fue el poder político el que buscó y dijo, dialoguemos. Y les dijimos, dialogamos, pero en nuestras condiciones. No dialogamos en lo oscuro, no dialogamos a puerta cerrada, dialogamos frente a la nación porque este es un tema de la nación. Es un tema que nos compete a todos. Es una emergencia y una tragedia humanitaria que vive la nación y lo dirimimos de cara a la nación. Y así fueron los diálogos. Cambiamos un lenguaje, cambiamos una relacionalidad con el poder. Le hablamos al poder de tú a tú y los confrontamos como lo que son servidores de esta nación, servidores de la ciudadanía. La toma de conciencia de la autoridad creo que fue muy precaria. Sí, por supuesto, que recibió una confrontación, un contraste, que los testimonios directos de los familiares quiebran moral e intelectualmente a cualquiera, pero no lograron una toma de conciencia real para una operación distinta en campo, porque el país ha seguido cada vez con más situaciones de violencia e impunidad. Javier Sicilia llevó este mensaje al país cómplice de la violencia, Estados Unidos. La caravana recorrió muchas ciudades norteamericanas denunciando la responsabilidad del Estado norteamericano, de los consumidores de droga y de los fabricantes de armas en la violencia que azota a México. Nosotros somos productores, los Estados Unidos consumidores, la guerra contra las drogas obliga estúpidamente al gobierno de México a asumir esa defensa y las armas las mandan los Estados Unidos tanto de manera legal como de manera ilegal para armar a los cárteles y al crimen organizado. En esta guerra contra las drogas los Estados Unidos han invertido en México dos mil millones de dólares. Por desgracia la mayor parte de ese dinero se ha invertido en armas para el ejército y la policía en logística militar. nos están llenando de armas legales e ilegales nos han instalado una guerra y sus adictos siguen consumiendo ¿qué pueden hacer? Decirle a su gobierno para el flujo de armas ilegales y de exterminio. Todo nace de ahí de esa responsabilidad nosotros fuimos a Estados Unidos a decirles señores regulen la droga controlen las armas de exterminio la droga no es un asunto de seguridad nacional es un asunto de salud pública en cambio las armas si son un asunto de seguridad nacional son contundentes y expansivas y detrás de ese comercio de armas detrás de sus adictos detrás de la prohibición de la droga están nuestros muertos están nuestros desaparecidos está el dolor del país esa es la agenda que abrimos allá el gran respaldo de Estados Unidos a la política mexicana hacia el delito organizado es esta imagen del gobierno mexicano como el paladín para combatir todo el narcotráfico internacional pero algo que el movimiento también logró hacer fue desnudar la gran mentira y falsedad de esto y que en realidad no era ninguna lucha del gobierno los buenos contra los narcotraficantes sino que es una lucha arriba entre bandas donde en cada banda hay gente de gobierno hay empresarios hay delito organizado internacional y nacional entonces hay sectores de la autoridad municipales estatales federales grupos empresariales y grupos delictivos en una banda y en otra y otros y están peleando por un territorio y una mercancía el movimiento cuestionó muy fuerte la imagen de que ese modelo era el modelo de la guerra de lo que eufemísticamente se llamaba la paz pero era la espiral de la guerra y entonces en ese sentido también afectó la imagen internacional del gobierno mexicano porque empezó a destaparse como en prácticamente todos los casos de víctimas del movimiento hay algún tipo de autoridad o policía o parte del ejército involucrado en la victimación fenómeno extraño del horror para Javier Sicilia la violencia extrema no solo infunde miedo sino que también corrompe si bien hay una parte de reserva moral en el país hay una parte de este país junto con el estado que está profundamente corrompida degradada y que ha cultivado esa degradación al grado de llegar a donde hemos llegado es muy fácil destruir corromper es muy difícil construir construir a un hombre es muy difícil y a una mujer también que la vida me cueste llorona no dejaré de quererte había y hay en México una deshumanización por parte del sistema mismo hay esa enajenación del hombre del humano está fuera de lo humano todo el tiempo estamos llenando de barbarie de decapitados de muerte y no le impresiona a la gente porque la gente ya lo hace normal y lo que tratamos de hacer es que eso no fuera normal ya no es tan normal como antes ellos saben todos sabemos quedan todas estas víctimas que antes no eran sino cifras y que ahora desde el asesinato del hijo de Javier Sicilia y sus amigos recuperaron su identidad ya no hay más que decir el mundo ya no es digno de la palabra escribió Javier Sicilia en el último poema de su último libro el poeta decidió callarse para siempre pero no el hombre de acción que en sus reclamos de justicia colectiva descubrió el México extenso del dolor y del horror y de la dignidad a veces dice Javier Sicilia el lenguaje no alcanza para todo el problema es que un escritor vive de la lengua de su época es decir cuando esa lengua está degradada porque una lengua es el sentido de la existencia cuando esa lengua se degrada se destruye y el síntoma más claro de esa destrucción es la barbarie como estamos viviendo en México el horror la mentira el uso mentiroso del lenguaje pues a un poeta no le alcanza esa lengua para poder fundar o refundar sentidos en muchos lugares donde el mal ha llegado a grados de descomposición de la lengua o la lengua ha llegado a grados de descomposición que provocan tanto mal que por lo menos a mí ya no me alcanza o alcanza para refundar sentidos ni para hablar de la dimensión del horror la palabra debe estar gritando denunciando la injusticia siempre